Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Mi amor, yo estoy que no lo creo. O sea, pellizca, ¿me entiendes? Porque esto es una realidad. Por fin, nena. Estamos hablando, pero realmente a nosotros nos ha costado un montón quedar de acuerdo en el día, en la hora, que si el Wi-Fi y la conexión en Venezuela, en fin, una cantidad de detalles hacían que nuestra comunicación no fluyera. Pero llegó en el momento perfecto. El que persevera vence. Y así que hoy, 10 de diciembre, estoy aquí en el Bramestips Maravilloso con Merelin Montero. Lo logrado. Porque digo yo a la Brujita Blanca de Benevisión. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias de verdad por esta tercera o cuarta invitación hasta que lo logramos. Pero siempre es rico conectarte y hablar, obviamente, con esas personas que nos hacemos amigos a través de las redes. Así que, bienvenidos cada uno de ustedes. Definitivamente que sí. Mira, y la cosa linda fue que también, hasta incluso el año pasado, tratamos de que tú vinieras a Miami y de hacer talleres y terapias y citas y no sé qué. Y no se dio. Luego, yo traté de que fueras la primera persona en abril. Dame tips. El primer martes. Sí. Y tampoco se pudo. No, porque la conexión, porque Venezuela. Luego, no sé. Han pasado muchas cosas, pero gracias a Dios estamos aquí. Y el tema, un tema maravilloso, muy actual, porque estamos terminando el año. Estamos cerrando el 2019. Sí. Y ha sido un año, yo no sé para ti, para mí, un año de mucho aprendizaje. Sí, claro. Yo lo califico como bueno, en mi caso fue un año bueno, con mucho aprendizaje, muchas cosas que superar, pero de manera muy positiva. Sí, fíjate algo. 2019 estaba bajo una vibración, o estamos todavía, ¿no? Porque estamos en el cierre, bastante movida. Sin embargo, ha sido como muchos cambios desde el inicio, porque la vibración del número 3 nos lleva, básicamente, en este transitar, a estar en la búsqueda, en esa movilidad de un lado para otro. Y esa es la energía que se sigue moviendo, a pesar de que quedan pocos días del 2019. Cosa que va a ser completamente distinto en el 2020, ya les vamos a explicar. Ajá. Sí, desde que comenzamos 2019, arrancamos con las recomendaciones, donde les decíamos a las personas que era sumamente importante terminar lo que habían empezado y dejaban para después, o que no terminaban, ¿no? De cerrar. Ok. Es como que si en este momento, energéticamente, estuviéramos viendo un computador y allí conseguimos muchas ventanitas, ¿ok? De diferentes archivos abiertos. Entonces, obviamente, va a haber un momento donde la computadora se pone lenta, no trabaja como es, y cuando comenzamos a cerrar esas ventanitas, vemos que todo fluye. Eso es importantísimo. Me encantó ese sí. Ok. Me encantó ese sí. Importantísimo. Sí, porque yo creo que es la manera más rutinaria y cotidiana, ¿no?, que tenemos. Todo lo que esté en este momento, sin terminar, así sea, una cosa tonta, así pequeñita, energéticamente te chupa, hace que la energía se filtre. Entonces, ¿cómo vamos a estar enteros, cómo vamos a estar unidos en cuerpo, alma y espíritu, si tenemos filtraciones energéticas por todos lados? Ok. Pero una pregunta para ti. Por ejemplo, a veces hay situaciones que yo creo que ya han sido cerradas, que yo creo que están culminadas, que yo pienso, it's over, ya, esto se acabó, y realmente ya, ya. Y resulta que se reengancha y vuelve, o tú crees que está, pero no está. Sí. Por ejemplo, en amistades, y tú dices, bueno, pasó tal cosa, y yo dije, bueno, ya, la suelto, si no, si no quieren ser mis amigos, chévere, bueno, que Dios nos bendiga y chao. Y para mí terminó. Claro. ¿Eso es así terminar o no, o simplemente no se ha terminado? ¿Cómo descubrimos que una situación ya tiene punto final? Fíjate, cuando hay situaciones que vienes arrastrando de vidas pasadas, y todavía el aprendizaje no está en su totalidad, se te va a seguir repitiendo la escena, así sea, con diferentes protagonistas. Entonces, ¿qué es lo que no terminas de ver? ¿Cuál es el reflejo? ¿Y qué no has hecho? ¿En qué no has hecho clic? ¿Qué no se ha cerrado ese ciclo? Por ende, a lo mejor te apartaste, en este caso que tú estás dando ejemplos de amistades, pero puede ser de un jefe, de una pareja, de una enfermedad, de cualquier situación, que sea repetitiva y que para ti sea un duelo, o sea, un movimiento allí energético fuerte, sobre todo a finales de año suele repetirse mucho. ¿Cómo saber que eso se cerró? ¿Cuándo definitivamente la vida me vuelve a pasar por el frente el examen y yo me siento en paz y reacciono de una manera completamente distinta? Por ende, los resultados son diferentes también. Ahí es donde te das cuenta que ya aprendiste que ya el alma hizo su tarea, que ya la misión se cumplió o que ya se liberó el karma. Pero cuando sigues y se sigues y se sigues repitiendo, son ciclos, así sean, de vidas pasadas que no se han cerrado en su totalidad. Claro, ok. Tú estás hablando de una manera muy genérica, como para todo el mundo. Todo el mundo debemos cerrar ciclos, pero nosotros entendemos que si yo soy capricornio, el otro es virgo, el otro es acuario, qué sé yo, estamos en diferentes estilos de vida o simplemente diferentes etapas o aprendizajes. ¿Cómo tú encierras o cómo tú adaptas esto de cerrar ciclos a cada una de las personas? Bueno, fíjate algo, cada quien tiene su historia. Cada uno de nosotros tiene una huella digital. Exacto. Esa misma huella digital la hay a través de la energía. Por ende, cuando tú vas a dar recomendaciones, son genéricas. Sin embargo, cuando nosotros hacemos estos tips o estas herramientas para los signos zodiacales, a mí particularmente me gusta dividirlos por elementos. ¿Por qué? Porque a pesar de que cada quien tiene su carta, tiene su historia, tiene su ADN, tiene su energía, dentro de esos grupos de los elementos, agua, aire, tierra y fuego, empezamos a tener más o menos algunas características. Entonces, por ejemplo, los signos de tierra, ellos necesitan cerrar. Yo también soy signo de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Y tú sabes que mi familia, los tres, yo, mi esposo y mi hija, los tres somos tierra. Ah, bueno, imagínate el complemento. Aquí es un tierrero. Sí, el complemento completo. Entonces, Tauro, Virgo y Capricornio, que son signos de tierra, a ellos a pesar de que van haciendo las cosas a su velocidad, sin tanto apuro, suelen concretarlo. ¿Por qué? Porque tienen los pies sobre la tierra y porque le gusta ser un poco tajantes en sus decisiones. Entonces, cuando van a cerrar ciclos, dicen, ya, listo, se acabó. No quedan tanto tiempo con esas puertas abiertas, ¿ok? O con esas indecisiones. Sabes que sí, sabes que siento que yo soy como muy tajante, muy... Sí, muy tajante. Y no sé si yo soy así, pero no entiendo mucho de grises. O es, o no es. O no es, sí. A pesar de que te llevan, es al extremo para tomar las decisiones porque lo piensas, no por indecisión, sino que ves todos los panoramas, pero cuando dices ya, cierras por completo. Sí, se acabó. Para los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis son más emocionales. Entonces, les cuesta tomar muchísimo las decisiones para cerrar ciclos. ¿Por qué? Porque las emociones están allí siempre a mi yo, porque me apego, porque me aferro, o porque de cierta manera las profundidades de mi ser es lo que suelen salir y no la parte de los pensamientos o de la acción. Entonces, me quedo en la emocionalidad y puedo pasar mucho tiempo pegada en situaciones que me hacen sufrir o me hacen llorar. ¿Sufren más? Sí, sufren, sufren un poco más, porque son más sensibles además, ¿no? Claro, claro. En algunos lugares podemos ver que cáncer, escorpio y piscis, a veces le dicen, pueden ser hasta un poco dramáticos, pero es que el corazón es muy sensible. Las emociones siempre las tienen a flor de piel o las lágrimas están allí, porque hacen de manera ilusoria una imagen al principio de los que quieren o con quienes quieren estar y cuando se dan cuenta que no salieron de la misma forma como la pensaban, bueno, eso los hiere inmensamente. Entonces, para cerrar ciclos es importante tener un acompañamiento, hacer muchas terapias donde ellos puedan drenar las emociones, ¿ok? Cáncer, escorpio y piscis. Para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, ellos actúan de manera visceral. Entonces, no le prestan atención, lo va a decir tipo venezolano, no le paran mucho a la cosa, ¿ok? Aries, Leo y Sagitario, pero un día agarraron una rabia y decidieron, y su, se acabó, así rápido. Ok, y como si acumularan, acumularan y un buen día, una sola gota, chao. Se activan y ya, listo, chao. Peligroso. Sí, y suelen cerrar ciclos de manera repentina, sin previa advertencia, porque me fastidié, porque me fastidié de que tú estés a tu velocidad y yo a la mía. Entonces, cuando cierro ciclos, lo cierro rápido y me voy y me aventuro con otra persona. Y, ¿sabes? Se acabó. Son como más prácticos, ¿sí? Ok. Eso no quiere... Eso son elementos fuego. Sí, elementos fuego, Aries, Leo y Sagitario. Eso no quiere decir que no les afecte después, ¿ok? Pero suelen recuperarse con más rapidez. Entonces, a ellos hay que recomendarles que piensen un poquito más antes de actuar de manera visceral, cuando van a cerrar algún ciclo. Y para los signos del elemento aire, Géminis, Libre y Acuario, les cuesta muchísimo porque piensan el mejor panorama. A ver, ¿cómo es eso? Lo pienso mil veces antes de tomar la decisión, porque ya va, aplico mi plan A, mi plan B, mi plan C, T, hasta la Z. Sobreanalizan mucho. Uno, para no herirme, ¿ok? Y otras cosas. También, entonces, estamos allí como buscando, ¿no? Tratando en lo posible de que todo salga perfecto. Pero pienso y pienso y pienso, Géminis, Libre y Acuario, y no termino de concretar. Pienso y pienso y lo dejo aquí y no lo bajo. Y lo dejo aquí y no lo bajo a la acción, como los signos de tierra o como los signos de fuego. De agua. Sí. No los de fuego. Los de fuego bajan rápido y explotan. Ok, pero como los de agua son más emotivos, lo tienen más aquí. Sí, son más emotivos en el corazón. Por eso. Sin embargo, es necesario que, indistintamente del signo que seas, tomen conciencia de cuando vas a cerrar un ciclo, si realmente has liberado, has perdonado, has tomado conciencia de ello. Tomen tips, porque eso es bien, lo que estás diciendo es bien importante. Tomen tips. Sí, pero sobre todo. Si has perdonado ciclos, piensa, si has perdonado, si has liberado y si has sanado heridas. Ok, porque con la primera persona con la que tenemos que hacer las pasos para cerrar ciclos en esa transformación es con nosotros mismos, porque si no es mentira que vas a perdonar a los demás o a las diferentes situaciones. Tal en cual, tal en cual, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Y a veces, bueno, también me pasa que yo veo muchísima gente en mi consultorio, te pasará a ti también en consultas. Yo soy terapeuta holística y, bueno, tú también tienes tus consultas. Sí, sí, sí. Y, claro, vemos a tanta gente y tanta gente diferente. Y realmente no importa de qué signo seas. No, no importa. Lo importante es que la experiencia que estés viviendo, en este momento, tomes la parte positiva y sin apegos, suelta, fluya, no te dejes enganchar emocionalmente por la afectación, sino más bien por el aprendizaje. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a perdonar? ¿Con cómo voy a fluir? ¿Qué a partir de todo esto? ¿Qué de una tormenta, qué importante o qué positivo le saco? Sí. Eso es lo que siempre es sentirnos tranquilos. El sentirnos tranquilos es sumamente importante. Yo les recomiendo, sobre todo en esta época del año, ¿no? Como lo estábamos hablando anteriormente, hacer liberaciones. ¿Qué no quiero más en mi vida? Es importante que lo sepas. Yo no quiero las liberaciones. Cuéntame cómo es, Meredith, un ritual buenísimo para terminar el año. Además que viene el espíritu de la Navidad y el solsticio de invierno, entre 21 y 22, y ya podemos comenzar a liberar antes de cerrar el 31. Así que, gente linda, tomen nota, tomen tips, que me les va a dar ahora ese ritual, esa magia hermosa que podemos hacer para soltar bien el año. A ver. Y la pueden hacer cuantas veces sea necesario. Es decir, que comenzando 2020, luego en febrero, luego en junio, según como tú te vayas sintiendo, no hay fecha para hacerlo, a pesar de que ahorita es importante, ¿no? Porque hacemos el cierre completo del 2019. Agarran un papel, uno, dos, tres, cuatro papeles, una resma de papeles que ustedes quieran, y van a comenzar yo, en mi caso yo pongo mi nombre, Mere Montero, me alejo de los conflictos, de la escasez, de las enfermedades, de todo lo que tú no quieras en tu vida, ¿ok? E incluso puedes dirigirle esa carta, nombrar allí, porque eso solamente lo vas a leer tú, a esas situaciones, personas o lugares que tú sientes que te han herido o que te han hecho mucho daño. A mí particularmente me gusta hacerlo en colores, poner muchos creyones, muchos colores. Ah, mira. Y de manera como me vaya sintiendo, si voy pasando de un tema a otro, voy utilizando los diferentes colores que sin pensarlo mucho comienzan a conectar, ¿ok? Ok, de acuerdo a lo que estés escribiendo. Depende de lo que estés escribiendo. Para resumir, vamos a empezar con lo negativo, con lo que queremos soltar. Vamos a escribir en un lápiz y un papel, primero identificando arriba como un título, yo, nena, Agustí, quiero soltar o quiero sacar de mi vida esto. Y haces una lista. Sí, e incluso te puedes despedir de algunas personas. Gente que a lo mejor ha pasado por alguna ruptura, o bueno, estoy en pareja, pero en este momento hay situaciones que no están bien, entonces me despido de esta situación que estamos viviendo, o perdono y libero a mamá, a papá, a mi jefe, libero cualquier situación de empleo, todo lo malo. Aquí no es para pedir, es para despedirse. Para despedir. Te vas a despedir. Y una pregunta, esto lo vamos a hacer el 21 de diciembre. Sí, puedes hacerlo el del solsticio, que es el mismo del espíritu de la Navidad, ¿ok? Entre 21 y 22 de diciembre puedes hacerlo otra vez, antes de Año Nuevo o el 31 de diciembre, e incluso cada vez que sea necesario que estés pasando por una situación, tú escribes y firmas y le pones la fecha. Es una carta, ¿ok? En esa carta te despides, me despides de todo eso, gracias por el aprendizaje, pero, ¿ok? Ciclo cerrado. Y pones tu fecha, y pones tu firma, porque hasta allí llegó ese contrato energético. Ok, en el estilo de esto, 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 o de estas personas, o de esta situación, tralala. Todo, hasta lo más... Gracias a la gerencia. Exacto. Luego, agarras ese papel, ¿sí? Lo vas a romper en cuantos pedazos tú quieras. Toda la rechera. O sea, tú vas a sentir. Sí, como tú dices, así bien venezolano, con bastante rechera, con rabia, saca todo eso, pidiendo romper... Sacamos eso de nuestra vida. Sí. Las ataduras, ¿ok? Pidiendo romper cada cosa que está allí, las cadenas incluso que venimos arrastrando, desde hace tiempo. Y esos papeles los vas a quemar, ¿ok? Ok. La hojita. Sí, los quemas. Mira, es impresionante cómo sale el humo. Y esa ceniza que queda, yo te recomiendo que la botes en agua, ¿ok? Es decir, en el fregadero, en el lavaplato... ¿La puedo poner en la laguna de atrás del patio de mi casa? Lo puedes poner, sí, pero que no te quede estancada dentro de tu casa, o lo puedes hacer por la poceta y bajar la poceta. Ok. Claro, es algo que quieres desechar. No, 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 en la laguna no me parece buena idea. Sí, por eso. Yo prefiero un lugar donde corra agua. Exacto. O agarras esas cenizas, las pones en la ducha, abres la ducha hasta que allí no quede absolutamente nada. ¿El mar se regresa? El mar regresa. No, el mar regresa. Ok. El mar retorna. Tiene que ser en un lugar donde fluye el agua y tú más nunca veas ni una cenicita, ¿ok? Mejor la poceta. Yo siempre le digo. Tal cual. Y bajas la poceta y se acabó. Eso no va a retornar. Muy bien. O, como te lo dije, en la ducha o en el lavaplato y dejas que corra agua. Bueno, resulta que en dos, tres semanas te vuelve a dar el dolor, te vuelves a sentir mal, usted agarra otra vez otro papel y va escribiendo. Cada vez esa carta se va a hacer más pequeña. Pero va a haber un momento que te vas a dar cuenta de que lo que comenzaste a escribir se va borrando. Se va borrando, así simplemente, porque estás liberando de manera consciente y subconsciente. Claro, y además la energía, la intención, aquí juega un papel muy importante. Sí, por cierto. Me libero de esta persona, de esta situación, no quiero más esto, lo firmo, lo rompo, lo quemo. No pidas. Y esto de las cenizas es que es muy gráfico, entonces es maravillosa terapia para deshacerse de lo que no quieres. Las personas que están en algún momento en un llanto y que agarraron una rabia porque volvieron a agarrar a la persona y regresaron del trabajo y no les está yendo bien. Mira, si sea un papelito pequeño en un lugar donde estés, escribe solo la palabra rabia, miedo, frustración, ansiedad y la quemas inmediatamente en un lugar donde estés. Y obviamente la desechas. Para que veas que a medida que vas haciendo ese ejercicio, entonces liberas. Por allí me preguntan, ¿y cuándo se hace para pedir? Después... Ese es el segundo paso. Calma. Después... Después que hagas la liberación, entonces puedes encender una velita, ¿ok? Como para conectar tu fuego, para conectar otra vez tu energía. Puede ser blanca, puede ser roja, puede ser naranja. Naranja el 21 de diciembre. Sí, de diciembre, el 24, el 31. Y haces una pequeñita meditación, ves la llama de la vela, allí te vas como conectando otra vez con ese fuego interno o con esa llama, esa luz que tú tienes. Me encanta. Cuando estés tranquilo, entonces puedes hacer una carta de agradecimiento y de peticiones. Primero que nada, agradecer por lo que tengo, ¿sí? Agradecer por los alimentos, por la ropa, por la salud, porque estoy... Inclusive por lo que logramos este año 2019. Sí, todo. Y agradecer también de antemano a lo que está por llegar. Gracias porque este año me vas a dar la estabilidad en mi casa. Gracias porque llega mi pareja, esa que estoy esperando desde hace mucho tiempo, ya estoy preparado para ello, desde el agradecimiento. Lo firmas y le pones la fecha. Ajá, ok. Buenísimo. Dejas consumir la velita y esa carta de petición la vas a guardar. ¿Dónde? Esa sí la guardo. Sí, claro. Esa sí la guardas. En la funda de la almohada o debajo del colchón o en un lugar que para ti sea sagrado. O en un altar, ¿sí? O en un cofre que tú tengas donde guardas tus cositas. Lo valioso. Lo valioso. También lo puedes poner allí en un libro que tenga buenas afirmaciones para que te conectes con buena energía. Y el próximo año o el día de tu cumpleaños, un día especial que lo abras, lo energizas otra vez y das las gracias por lo que has recibido. Muy chévere. Me encanta. Sí, vale. Me encanta. Es muy lindo porque además es un ejercicio que en un principio nos ayuda a concentrarnos y a enfocarnos en qué debemos liberar, pero también nos vamos a enfocar en el agradecimiento. Vamos a descubrir qué cosas de este año debo agradecer. Porque a veces uno dice, bueno, tal cosa, tal cosa. No, piensa. Quizá podemos detenernos por mes. ¿Qué pasó en el mes de enero? ¿Qué pasó en el mes de febrero? ¿Qué aprendí o qué tuve o qué logré en el mes de marzo? Y así vas pasando hasta llenar tu cartita primero de agradecimiento y luego vas a empezar a hacer las peticiones. Por ahí, si no logramos algo, nos acordamos y lo vamos apuntando. Sí, eso lo guardamos, lo enfocamos y lo guardamos. Y cada cierto tiempo nos vamos a acordar de lo que en algún momento fue nuestra intención iniciando el año. Me preguntan si se puede colocar en el arbolito. Claro, se puede colocar en el arbolito, en el nacimiento y cuando se acabe la temporada navideña lo guardas en tu lugar sagrado. Pero es un buen momento para colocarlo en el arbolito porque el árbol como tal, ese triángulo, conecta directamente con la Santísima Trinidad, con la protección y la conexión con Dios y las luces. O sea que es maravilloso allí. Lo ponemos dentro de una bolita. También sirve. También sirve. Lindo, lindo. Fíjate, en estos momentos que estamos despidiéndonos del 2019 como tal es muy bueno también hacer baños o conectar con sales energéticas. Eso te voy a preguntar. Esto es una manera de hacer como un ritual hermoso, pero ahora nosotros. ¿Cómo nos preparamos nosotros para despedir el año? Sí. Una de las cosas que hacemos es básicamente, y allí me están escribiendo, escribo todo para que el universo lo tome, ¿sí? Tome lo malo y se lo lleve y tome lo bueno y lo concrete, ¿ok? Pero a nivel áurico o a nivel energético, nosotros debemos estar en la misma alineación. Bueno, tú sabes lo que es la parte física y la parte energética e incluso la emocional, ¿cómo influye? Sí, empezamos a limpiar las energías que están pegadas en el aura, lo que nosotros también tenemos ahí en nuestros centros energéticos, y utilizamos esa magia como tal, bueno, nos da ese empujón, ¿no? De altas vibraciones. Claro, siempre una buena limpia y recibir el año con buena vibra es maravilloso. Yo me hago siempre una terapia para finalizar el año. Es como, además que es como si tú te hicieras un gran baño hermoso. Sí, sí. Es de luz y energía, y emocionalmente y psicológicamente te sientes como liberada, como limpia. Y te sientes... Riquísimo. Te sientes que además perdiste no sé cuántos kilos de peso vibracional. Fíjense, yo les voy a recomendar algunos aromas, ¿sí? Ok. Pero lo puedes utilizar con sal marina o con agua. Yo lo dejo al gusto de cada quien. A mí particularmente me gusta mucho exfoliarme la piel con la sal marina, y les soy sincera, después también me echo el baño. O sea, yo preparo las dos. Sí, yo uso la sal Epson. Exacto. Exacto. Entonces, agarra sal marina, puede ser sal del Himalaya también, y si lo que quieres es conectar con amor como tal, con pareja, con amor propio, con romance, con pasión, indistintamente, ¿ok? Cuando tú estés allí conectado con esa energía. No importa si estás soltero o estás casado. Ok. Vas a agarrar sal marina o sal del Himalaya, y le vas a poner unas gotas de aceite de rosa y unas gotas de aceite de canela, ¿ok? O de canela en polvo, o de canela en polvo. Poquito porque la canela es sumamente fuerte. Canela de cocinar con la que hace las olas, ¿ok? Y yo tengo el agua de rosas que me pongo en la cara, le puedo hacer así a la sal. Claro, pero poco porque el agua te va a derretir la sal, ¿ok? Claro. Entonces, al final de tu ducha, tú mezclas todo eso, ¿ok? El aceite de rosa, la sal marina y la canela, y al final de tu ducha vas a hacer exfoliaciones. En tu piel. Voy exfoliando el cuerpo, restregando todo el cuerpo, pidiendo lo que quiero activar de amor, lo que quiero atraer, el romance, la pasión, la pareja, todo lo que tú quieras pedir de amor y enjuagas. ¿Ok? Así de sencillo. Ahí me preguntan, para no pasar a otra receta, sino irles contestando. Me preguntan, ¿cuándo se puede hacer la petición? Después que quemes tu carta, ¿sí? El mismo día, desde el mismo día lo puedes hacer, no hay problema. Me preguntan también, ¿para qué sirve el aceite de sándalo? El aceite de sándalo sirve para concretar y limpiar las energías. Entonces, si tú lo que quieres es limpiar un poco el campo áurico y estar otra vez bien alineado, puedes utilizar el aceite de sándalo. Y también me están preguntando que si puedes sustituir el agua por aceite, sí por aceite o por crema corporal. Puedes agarrar un aceite de almendro, un aceite de coco, un aceite mineral y ponerle la esencia de rosas y la canela. Y con eso hidratas tu cuerpo. Además, te activa la pasión que ni te cuento. ¿Verdad? Así que aprovechen. ¡Uh! Hagan la prueba y después me avisen. Ok, sí. Ok, ok. Maravilloso. Entonces, ya sabemos cómo hacer todas las peticiones y ahora ya nos bañamos, nos preparamos y ya estamos listos. Esto del baño, ¿cuándo lo vamos a hacer, Meredi? Lo pueden hacer también 21, 24 y 31 de diciembre. El día del Espíritu de la Navidad, la noche buena y fin de año. Las tres veces. Me encanta. Las tres veces, sí. Si lo que quieren es activar dinero, entonces lo mismo, sal marina, puede ser agua o puede ser aceite o si quieres hacer los tres, maravilloso. Le vuelves a poner un poco de canela, pero esta vez vas a sustituir el aceite de rosas por un aceite de mandarina o de naranja. Ok, y eso activa así la prosperidad, la abundancia, las ventas y el empleo. Entonces, agarra tu sal marina, un poco de canela en polvo o esencia de canela, ¿sí? Y le echas todas y cada una de estas cositas. Obviamente, lo más importante es la intención. Cuando tú vayas mezclando, ya tú vas pidiendo lo que quieres. Al final, tú vayas, soy próspera, quiero cosas lindas, quiero abundancia. Ajá. Sí. Exfolias y enjuagas. Y enjuagas. Pero, igual, echas el baño y trata de dejarlo, ¿sí? Si no le echaste mucha canela y no te picas, no te enjuagas el baño. Para que te quede como la aromaterapia, que eso te va a activar. Yo soy de Miami, soy de Venezuela, la energía es hermosa. Y estamos tratando de ver cómo nos pedimos el año de una buena manera y como una buena vibra. Entonces, primero aprendimos cómo vamos a salir de las cosas que no queremos a través de la carta. La rompemos y la quemamos. Ajá. Y por segundo, hacemos una segunda carta en donde agradecemos todo lo del año, hacemos nuestras peticiones y esa carta sí la guardamos. También estuvimos hablando de cómo hacer un baño ritual para poder atraer o amor o prosperidad. Entonces, esto es una ducha con la sal marina y para la morera aceite de rosas y canela y te lo frotas como un scrub. Y luego, y para la prosperidad, aceite de mandarina y también canela. Y también canela. Perfecto. Te aprendiste bien la receta, hiciste la tarea, nena. Es que yo presto atención porque a mí estos rituales me encantan porque además me parecen hermosos. Lo haces en casa, es una manera muy linda de conectarte con el amor, es una manera muy linda de tocarte, de apapacharte, de estar contigo con una intención bonita de prosperidad, de abundancia, de amor, de salud, de lo que quieran. Pero siempre recomiendo esa, como hoy puse en un post en mi Instagram que era, trata siempre de buscar ese momento en donde tengas una conexión contigo, ¿no? Es que esos cinco minutos en donde tú dices, detengo todo y me voy conmigo a escucharme o a ver cómo me siento, ¿no? Una vez en el corre, corre, no nos permitimos esos cinco minutos. No tenemos, no tenemos la conciencia de alinearnos a lo que queremos y de sentir, que en ese momento no estamos en automático si no estamos viviendo, ¿no? Y suele pasar con las mismas rutinas diarias. Una de las cosas que podrían pedir ustedes para el 2020 es conectarse con esta conciencia, es tener un poquito más de consideración con ustedes mismos de amor propio. Y yo con amor lo que hago es englobar un poquito, cuando me amo no me maltrato, cuando me amo me doy copas bonitas, cuando me amo me nutro correctamente, cuando me amo hago ejercicio para verme bien, respiro profundo para oxigenarme, tomo agua para verme chévere y hidratarme. Entonces, cuando me amo realmente, porque mucha gente dice que se ama y no se ama. Entonces, vamos a hacer todos estos rituales bellos y en una nota así chiquitica de las peticiones, pongan una intención importante de amarme intensamente en el 2020. Y así vamos a tener, cada vez que nosotros estamos mejor, damos lo mejor de nosotros a los demás y tenemos un mundo mejor. Así es. Fíjate, me están preguntando, nena, si pueden hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Los dos rituales. Claro, lo que estaba diciendo, nena, anteriormente, es la intención que tú le des. Y si no lo puedes hacer el 21, el 24 o el 31, hazlo el día que tú tengas a disposición, tener esos cinco minutos, diez minutos, treinta minutos para ti, donde estés tranquilo, donde estés respirando. Puedes combinarlo, es más, puedes hacerlo los dos, un día uno, un día otro, o me echo el colosal de amor y luego me echo el baño de prosperidad al mismo momento, o me echo el aceite al salir de la ducha. Pero toma el momento en el que tú tengas la disposición de liberar y de buscar qué es lo que quieres para 2020. Hay una cosa muy linda, hay una cosa muy linda, Meredith, es que fluyamos también con nuestra intuición. Claro. Realmente nosotras aquí podemos dar una receta maravillosa, pero si tu interior te dice, yo me conecto mejor haciéndolo así. Sí, hágalo de esa manera. Porque es la energía con que tú fluyes hacia tu ritual, y así mismo hacer la efectividad con que lo hagas. Exacto. Es la intención, es el enfoque, es el amor con que tú lo hagas. 100% de acuerdo. Hay otra cosa bien importante, y es que podemos también limpiar los bloqueos que están energéticamente afectando la salud. Entonces, siempre recomiendo hacer baños con hierbas. Si tienen algún malestar, si la salud física o emocional no estuvo muy bien, o si me siento decaído, ¿no? Tengo la energía como un poquito baja porque es parte también del equilibrio y la armonía. Entonces, pueden hacer baños con hierbas. ¿Cuáles hierbas, por ejemplo? Eucalipto, menta, hierbabuena, albahaca, romero. Pueden utilizar una o tres hierbas. Las hierbas, las hierbas, diez minutos, y se echan baños desde la cabeza y enguagan. Eso es como si te repotenciaran. Oye, me hablaron de la ruda. La ruda es buenísima si tú sientes que has recogido muchas cosas energéticas. Personas tóxicas, situaciones negativas, procesos o portales oscuros, envidias, mal de ojo, pueden hacerse baños con ruda. Pero si lo que quieres es liberarte, el romero es muy bueno, la albahaca, excelente. Y mi consejido que yo lo utilizo básicamente para todo el eucalipto. El eucalipto, ok. Sí, me suelen muchos árboles eucaliptos. Yo me acuerdo que yo arrancaba las hojitas y fue espectacular. Por ahí me preguntan, ¿puedo hacerlo con agua de lluvia y rompesar agua? Y perfecto, perfecto, porque eso va a ser un barrido completo. Por otro lado, si quieren limpiar los espacios para cierre de ciclo, que es sumamente importante, porque los espacios se enferman. Pueden también pasar coletos con estos baños de hierbas, ¿sí? Coletear la casa o la oficina por completo. Y también pueden hacer saumerio. Entonces puedo agarrar unas ramitas de romero seco y quemarlas e ir pasando ese humo. O con palo santo, que es mi consejido. Con palo santo, con seis. Sí, con salvia. Es perfecto. Y con eso depuran los espacios. Y ya tú vas a ver que, bueno, literalmente, año nuevo, vida nueva. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me encanta. A ver, vamos a hacer, dinos a ver cómo hacemos el día 31 a las 12 de la noche. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces Merediz? A las 12 de la noche. No me digas la pantaleta amarilla, salir corriendo, la maleta, las uvas, el champán, la música. Te tiras por ahí para abajo y sales corriendo para afuera como tú. Sí. Bueno, mira, déjame decirte que yo preparo de verdad mi maleta. Yo en serio. Porque yo paro con una loma. Ah, no, yo también. Yo meto tacones, yo meto traje de baño, yo meto mi pasaporte. No es que voy a salir con la maleta vacía. Es que en serio yo preparo mi maleta. Ah, no. Y allí, no, yo sí preparo mi maleta con todas las de la ley. Claro, una cosa cada una sin exagerar. Y además, meto todas y cada una de las cosas, como por ejemplo, el mapa del tesoro, etcétera, etcétera. Hay un ritual que a mí me gusta mucho para el 31 de diciembre. A ver. Desde el 30, desde el 30 de diciembre o incluso desde el 31 de la mañana, ustedes pueden poner vasos de vidrio, ¿ok? Y le ponen agua a ese vaso de vidrio en cada uno de los espacios, ¿ok? Es decir, en las habitaciones, en la sala, en la cocina, en los baños, pidiendo que esa agua recoja cada una de las energías o las lágrimas allí acumuladas. El 31, a las 12 de la noche, después que bebés el año nuevo, recoges los vasos y los botas a la calle pidiendo que eso no quede más dentro de tu casa. Eso sí lo puedes echar en el lago porque se depura, o en la tierra, porque la tierra va a hacer el trabajo de recoger y limpiar. Lo transmuta. Lo transmuta y va a limpiar. Eso es un ritual que puedes hacer para el 31 de diciembre. El vaso de agua, uno en cada ambiente. Ok. Uno en cada ambiente. Y es facilito. Ay, es que no lo voy a pasar en mi casa entre el primero de enero. Cuando llegues inmediatamente, lo pones aquí. No hay excusas. Perfecto. No hay excusas. Ok. Si lo que quieres es comprometerte o casarte, entonces usted brinda a las 12 de la noche con dos anillos. ¿Ok? ¿Cómo? Así de sencillo. Con dos anillos, dos aros. Si lo que quieres es comprometerte o casarte, a las 12 de la noche tú haces tu brindis con dos anillos dentro de la copa. Ok. Pidiendo esa unión o esa alianza. ¿Sabiste que yo sí me sé de unos cuantos rituales? Yo te dije que eras la bruja blanca de Venevisión. Yo te lo dije. Entonces es muy bueno. Y si lo que quieren es activar dinero. Si quieres un empleo, por ejemplo, si quieres un empleo, ¿qué hago? Activar dinero, empleo, viaje, proyecto, todos los bienes materiales. Ok. Compren hojas de laurel. Ok. Ok. Esas hojitas de laurel. ¿Se quita? Sí, sí, se quita con las que cocinamos. Ok. Con las que cocinas, más si ya tienes en la cocina, esas te sirven. A mí me gusta hacer un bol de hojas de laurel y ponerle aceite de oliva o esencia de mandarina. Ok. A las 12 de la noche, a todas las personas que están allí en mi compañía, yo les regalo una hojita de laurel para que los guarden los lugares, por ejemplo, en su billetera, donde guardan las tarjetas, donde ustedes guardan el dinero y nunca les falta dinero. Ok. Les dan una hoja de laurel con esa hoja del aceite de oliva, por ejemplo. Para que sea victoria, empleo, proyectos, etcétera, etcétera. Lo que tú quieras concretar. Y lo guardas en tu monedero donde tengas tus tarjetas, si tienes una hoja de dinero. O en la caja chica. O en la caja chica, donde tú tengas dinero. Ok. O con lo que pagues. Pero que para que jamás te falte el empleo, ni los proyectos, ni las compras, ni las ventas. De hecho, en estos días me preparé en el programa y la gente se volvió como loca. Porque lo importante es que tú se quedes con una, ellos se queden con otra y sigan haciendo la multiplicación. El laurel es símbolo de batallas ganadas, victoria e incluso de abundancia. Guau, qué lindo. Y es un ritual súper lindo. Me encanta. Me encanta. Ustedes que tienen acceso a dólares y pueden ponerlo al lado de un dólar, muchísimo mejor. Excelente. Hablamos de signos, hablamos de rituales, numerología para el 2020. Numerología para el 2020. Les voy a explicar un poquito el 2020 como tal. Sin embargo, por allí me hicieron algunas preguntas, las respondo rápido. El vaso de agua lo botan, ¿ok? Dejan que recogen las energías y lo botan. Y me preguntan si se enjuagan los baños con hierbas para la salud. Sí, enjuáguenlo por completo porque lo que están es limpiando, no están activando. ¿Ok? Entonces vamos. 2020 como tal, numerológicamente, es un año sumamente importante. Si quitamos el 0 y el 0 como tal, me da un número 22. Si lo vemos desde la parte espiritual, el 22 es un número maestro. Entonces venimos a aprender, pero a la vez a aplicar lo que hemos manejado o lo que el alma ya ha aprendido. Es decir, el 22 es un número maestro que conecta con la paz, que conecta literalmente con cada una de las situaciones que nosotros venimos a ofrecer a otros porque estamos en un espejo. Vamos a tener que trabajar de tú a tú en alianzas, en sociedades, para conseguir justicia, para conseguir amor y para conseguir hermandad. ¿Ok? Entonces, a nivel espiritual vamos a estar ayudando muchísimo porque vamos a tomar la mano a las personas que más lo necesitan. Porque de cierta manera nos vamos a sentir que estamos reflejándonos desde esa bondad que tiene el alma. Es un año literalmente... Para nosotras es mucho trabajo porque vivimos en esto, vivimos en ayudar. Yo por lo menos somos terapeutas y acompañamos a muchas personas a sanar emocionalmente, físicamente, energéticamente. Entonces para nosotros va a ser un año de misión. Ajá, de mucha misión. Y el nivel del mundo, del planeta como tal, va a ponerse en los zapatos de otros porque vamos a estar como un espejo. Entonces voy a buscar paz, justicia y amor sobrepasando las fronteras. Es un año bien lindo. Cuando eso lo sumamos y lo vemos desde la parte menos espiritual, nos conecta con el número cuatro. Lo que se concreta, lo que se multiplica. Los pies sobre la tierra. Los cuatro, ok, palitos de la silla. Los cuatro pilares. Entonces nada se cae. Si llegamos a concretar muchas de esas cosas que habíamos dejado en el aire en el 2019, es buenísimo. Por eso es necesario que cierren los ciclos. Para que llegue la otra patica, básicamente, de la mesa. También me dicen las cartas que el número cuatro como tal viene a concretar el amor, viene a concretar cada uno de los proyectos, viene a concretar los viajes y lo que yo quiero que se me dé. Por otro lado, el número cuatro viene también a trabajar la casa, las estructuras. Entonces muy pendiente de cómo están energéticamente los ambientes donde hay techo. Cómo está la casa y es muy bueno para comprar, vender, mudanza e incluso todo lo relacionado con inmobiliaria. Eso está muy bien aspectado. O sea, mudanzas. Mudanzas y gente que quiera comprar y vender casas. Está muy bien aspectado. ¿Cuál es la palabra clave para el 2020? Simplemente organizar, planificar y concretar. No es que puedo organizar. Organizar, planificar y concretar. Sí, yo organizo, planifico cómo es el movimiento y hago todo para concretar sin dejarlo en el aire. Y va a ser un año muy bueno porque el 2019 nos dio la movilidad, pero estábamos desordenados. Entonces, el número cuatro nos da la estructura de decir, mi amor, ya has hecho bastante, termina. Termina de concretarlo. Ok, ¿tienes con cartas en la mano? Siempre, ninguna bruma sale sin cartas, cariña. Vamos a hacer tres preguntitas de sí, no, por favor. Yo voy a hacer la primera. Eso es trampa. Tengo que hacer trampa. Eso es trampa, nena. No, pero tengo que hacer trampa. Bueno, solamente una de si y no, ok. Ok, está bien. Pero las escoges tú. A ver, ¿cómo hago? Ok, cuéntame qué quieres saber. Me dijiste que tres preguntas. Una la haces tú y después dices quién hace las otras dos. Claro, exactamente. Tengo que decir la pregunta al aire. Lo que pasa es que es más difícil conectarme por internet. Si te estuviese viendo, nena, sería papá. Te leo la vibra. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que alguien haga las tres preguntas. Vamos a comprecerlos a ellos y tú y yo lo hacemos en otro momento. Perfecto. Sí, vale. No le puedo citar el cupo a nadie. La primera pregunta. La primera que escriba. Dale, balance. Balance, love and life. Léela tú, ok, porque yo estoy conectando con las cartas. Perfecto. Ajá. Vamos a ver qué quieres. Balance, balance, dame una pregunta. Anita. Ahí dice Víctor Rafael Ramírez, su trabajo. Vamos a ver qué sale, ok. Y balance, me pregunta. Me voy a mudar. Bueno, fíjate, para balance sale la carta del loco. La carta del loco es la carta número cero del tarot, ok. Es básicamente la primerita. Y esto habla de aventuras, de dar nuevos pasos y de comenzar literalmente de cero. Entonces, obviamente, es lo que le están diciendo las cartas, es atrévete a aventurarte a esa mudanza que quieres hacer. Atrévete a un cambio. Sí. Me decía Víctor que cómo le va a ir en el trabajo. Fue la hora que leí. Las otras no las he podido leer porque pasan muy rápido. Pero vamos a contestarle a Víctor. Para Víctor, fíjate que es un año donde hay que conectar mucho con la fortaleza. Pero la mejor época donde vaya a tomar decisiones es a partir del mes de agosto, que es donde realmente las cosas cambian para él. Entonces, importante que a partir del mes de enero tenga fuerza, tenga organización y planificación para que los cambios se le den a partir del mes de agosto. Porque el primer semestre puede ser un poquito complicado. Ok, para Marcela, ¿me curo del cáncer? Vamos a ver, Marcela, como tal. Marcela, 2738, ¿me curo del cáncer? Bueno, fíjate, el último trimestre del 2020 va a ser sumamente importante. Ok, te pongo esta carta aquí para que la puedas ver bien, Marcela. Y habla de recuperación, habla incluso de asuntos que tengan que ver con cirugía y a pesar de que en el mes de septiembre puedes estar un poco desgastada, ya puedes salir otra vez al ruedo. Pero sí hay una recuperación, a pesar de que se puede pasar por un tratamiento fuerte o algo quirúrgico, que es lo que le va a dar como el final de una época que no fue tan positiva a nivel de salud. Pero gracias a Dios sí se dio la recuperación. Una última, una última, porque se acaba el tiempo, dice Damari, Mimi dice, ¿voy a estar con mis hijos el año que viene? Vamos a ver. Damari. Mira, fíjate que quizás a ella le pasa como a nosotros que trató varias veces de estar, ¿ok? Puede ser un poco complicado los inicios del año, no creo que se concreten, sino después del mes de mayo, porque primero hay un ofrecimiento, después hay una pérdida de dinero, después vienen cualquier cantidad de complicaciones, pero después del mes de mayo sí se concreta otra vez la reunión con sus hijos. Un poquito de paciencia y menos discusiones. Una última, por aquí dice BJ Yoga, dice, ¿me voy a volver a casar? Mira, es importante que ella, en particular, o él, no sé, porque no leí el arroba, cierre por completos ciclos desde hace tres años para acá. ¿Por qué? Porque si no cierras ciclos de todo lo que le ha pasado, los últimos tres o cuatro años va a ser muy difícil que pueda concretar otra vez el amor de pareja. Entonces estás en el momento perfecto para hacerlo. Si haces esas terapias como tal de terminar, de liberar, fíjate que si llega una persona bien especial, ¿ok? Ven y soltar, es clave. Mi amor, me encantó hablar contigo, nos quedamos cortas, pero por lo menos nos quedó claro que podemos hacer muchas cosas lindas cuando estamos conectados, cuando estamos conscientes y cuando hacemos las cosas en amor. Y así vamos a recibir el año 2020, con la mejor intención. Inclusive aquellas personas que preguntaron por Venezuela, conéctense con el amor, conéctense con superar las cosas, dejen las cosas en el pasado y conéctense con lo bueno, con el agradecimiento, con el amor y obtengan una enseñanza positiva de toda esta situación para que pase más rápido. Cuando el maestro nos enseña algo y lo aprendemos, el maestro se va, pero si no aprendemos, el maestro queda y sigue. A todos los venezolanos, yo les digo, no es fácil, pero hagan su labor personal, no pretendan que los demás hagan los cambios, hagan ustedes el trabajo personal. Que yo soy una hormiguita, sí. El granito de arena que hace el cambio, sí. Háganlo con amor. Y lo que está escrito, lo que está escrito, escrito está. Tarde o temprano, eso llega. Y ya solamente nos queda conectarnos con la fe, porque el milagro puede pasar cualquier día a cualquier hora. En el momento. Gracias por la invitación, nena, lo logramos. ¡Te amo! Gracias a ustedes, de verdad, que están aquí conectados. Comprometete aquí, por lo menos vamos a esperar unos mesecitos y nos volvemos a conectar para hacer cosas maravillosas en el 2020, porque de verdad que se me fue la hora así. Y yo creo que todos se quedaron como que ya, y ya son las 10 de la vida. No, y escúchame, nos vemos cuando vaya a Miami, ¿vale? Te dejé allí como a medias porque no pude viajar, pero apenas puse en Miami, te estoy llamando para de verdad conocernos además personalmente. Por supuesto. Y gracias. Abrazarnos rico. Y aquí tienes una hermana, por supuesto que sí, Meredith, tan bella. Brujita, que se conecte con el amor. Gracias, gracias por todo, que tengas un feliz 2020, todos, y tú también, por supuesto. Gracias. Que Dios nos bendiga siempre. Amén. Y todos los que se conectaron, este Dame Tips es todos los martes a las 9 de la noche, hora Miami. Así que nos vemos el próximo martes en un nuevo Dame Tips. Los adoro. Un besito. Cuídense. Se les quiere. Buenas noches. Chao, chao.